La República Mexicana es un territorio mágico. Desde la montaña más alta hasta la playa más escondida, todos están llenos de historias, leyendas y misterios. Existen leyendas chistosas, misteriosas, terroríficas y algunas simplemente desafían toda explicación. Pero todas ellas forman parte de la fibra nacional que es México. Puedes hablarles de cuatro de estas historias en la forma de cuatro pequeñas leyendas. Historias que la gente cuenta que fueron verdad, pero de las cuales no hay explicación. Tan solo quedaron los testimonios orales de quienes fueron testigos de las mismas en su tiempo. Algunas evidentemente son mitos creados para explicar algún fenómeno natural. Pero otras más desafían cualquier lógica. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy dentro de la serie Leyendas del México Antiguo. Cuatro leyendas cortas mexicanas que desafían toda explicación. Número 1. Cuenta esta leyenda que a la llegada de los españoles a Michoacán, después de la caída de México Tenochtitlán, un español se enamoró perdidamente de Eréndira, la hermosa hija de Tangazoán, rey de los purépechas. La raptó y la escondió en un precioso valle rodeado de montañas. La princesa, sintiéndose desdichada y sentada sobre una roca, lloró tanto que sus lágrimas formaron un gran lago. Y luego, desesperada por escapar, se arrojó al mismo en donde se convirtió en una sirena. Desde entonces, por su gran belleza, el lago se le llamó Sirahuen, que en purépecha significa espejo de los dioses. Se dice que la sirena aún vaga por esas aguas, y que en las primeras horas de la madrugada surgen ocasiones del fondo del mismo para encantar a los hombres y ahogarlos. Número 2. Se dice que en una noche a principios del siglo XVII, el abad de la antigua Basílica de Guadalupe vio que ingresaba al recinto un hombre de elegante apariencia, el cual le solicitó una confesión, por lo que el abad le solicitó a unos familiares suyos que ya lo esperaban unos minutos más mientras atendía a este feligres. Después de un rato, el abad salió con el rostro descompuesto y pálido, además cerrando rápidamente las puertas de la Basílica, por lo que sus familiares al ver esto se extrañaron y le preguntaron por qué cerraba el recinto, si el hombre elegante aún no había salido. Sin embargo, el abad se negó a contestar, y los apresuró a sus familiares a dejar el recinto. Ya en casa de sus familiares, uno de sus sobrinos le preguntó al abad qué le había pasado. Sin embargo, el abad llevó su mano derecha hacia su oído, haciéndose notar que se le dificultaba escuchar. Después de que el sobrino le hiciera nuevamente la pregunta, el abad le respondió que el hombre que había ingresado a la Basílica horas antes era una persona que ya estaba muerta, y que había venido del más allá para confesarse, y después de escuchar la confesión, había tenido dificultad para escuchar por el oído derecho. El abad jamás contó lo que le había dicho el misterioso personaje, pues era aún así un secreto de confesión, guardando celosamente el secreto de la misma, y quedando la duda de lo que le dijo, por siempre. 3. En cierta localidad en el norte del país, solía cabalgar un misterioso charro que desaparecía repentinamente a los habitantes de una región. Una noche este charro llegó a solicitar los servicios de una partera, y la llevó a su jacal, donde la partera asistió a la mujer del charro hasta que ésta parió. El charro regresó al hogar y le pagó con varias monedas de oro, pero le advirtió a la partera que guardara en secreto el parto, o ella fallecería. Indignada y asustada a la vez, la partera rápidamente regresó a su hogar, y esperó a que se retirara el charro. Pero como no escuchó las pisadas del caballo del mismo, pensó que seguía quizá afuera de su casa, por lo que se asomó sigilosamente por su ventana, tan solo para percatarse, que ya no había nadie. Es más, ni siquiera se veían las pisadas del caballo del charro. La partera se quedó confundida y un tanto atemorizada durante varios días por la advertencia y la silenciosa desaparición del charro. Durante varias semanas estuvo absorta en sus pensamientos, y miraba extrañada a todos los que le rodeaban. Cierto día se le ocurrió platicar todo lo sucedido a una vecina, quien le aconsejó que no se lo contara a nadie, y es más, que fuera de iglesia a dejar esas monedas con las que le había pagado el charro. Así lo hizo la partera. Sin embargo, a la mañana siguiente de hacerlo, ella misma amaneció muerta, aunque su aspecto no presentaba muestras de terror, por el contrario, se le veía tan solo como si estuviera durmiendo. Inclusive se rumoró que se escuchó cabalgar a un charro cerca de ahí. Las monedas con las que el charro le pagó la partera y que dejó en la iglesia desaparecieron, y se rumoró que el charro mismo regresó a recogerlas. 4. En un pueblo de la sierra y apartado de toda civilización cercana, se contaba la historia de un jinete que acostumbraba hacer su recorrido por las noches, mientras montaba un caballo muy hermoso. La gente muy extrañada se preguntaba, ¿Qué hombre tan raro? ¿Por qué hará eso? Ya que no era muy usual que alguien saliera, y menos por las noches, hacer esos recorridos a caballo. Esto sucedía todas las noches, hasta que en una noche en particular, bastante oscura y con fuertes relámpagos, desapareció del lugar, sin dar seña de su desaparición. Pasarían los años y la gente ya se había olvidado de esa persona. Pero fue en una noche, igual de tormentosa de la que desapareció, que se escuchó nuevamente a la cabalgata de aquel caballo. Por curiosidad, muchas personas se asomaron, y vieron a un jinete cabalgar por las calles. Pero fue cuando un relámpago cayó e iluminó al jinete, que lo que vieron lo llenó de terror, pues este jinete no tenía cabeza. La gente, horrorizada, se metió rápidamente a sus casas y no se explicaban lo que habían visto. Esta leyenda, por cierto, es muy similar a una que existe en la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco, específicamente en el fondo de la Barranca de Huentitán, donde precisamente al fondo de la misma, se encuentra una hacienda virreinal abandonada, tan solo quedando en pie la capilla de la misma. Pero donde se dice que en algunas ocasiones se aparece un jinete sin cabeza. Los que lo han visto, y según cuenta la leyenda popular, dicen que es un sacerdote que fue ajusticiado en este lugar, y que de vez en cuando regresa para espantar a la gente que es mala. Por lo que si ustedes alguna vez se encuentran al fondo de la Barranca de Huentitán y se encuentran con un fenómeno de estos, no tengan miedo. El jinete solo busca a las personas que no son limpias de corazón. Estas cuatro leyendas sin explicación aparente, son solo una muestra de lo rico y mágico que es nuestro país. Donde el mundo real y el mundo de los sueños parecerían unirse para formar la República Mexicana. Quizá lo que hoy creamos que es un misterio, mañana se encuentre una explicación. En otros casos es posible que estos misterios no se desentrañen nunca. Por lo que por las dudas, seamos respetuosos de los lugares mágicos o sagrados que visitemos. Cuidémoslos y respetémoslos como si fueran nuestra propia casa. Porque a fin de cuentas, lo es. México es el hogar de una hermosa herencia mística. Gracias. 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 Gracias.